Con más fuerza que nunca Son tus recuerdos que están Matándole a mi corazón Lo peor es que no puedo olvidar La distancia debe esperar Vuelve en mi llanto a caer Abrazándose a mi soledad Mi guita no tiene razón Sin ti yo no sé a ti debo Como si el viento adivinara La distancia que me embarga Sola y frente a este mundo Sola y con todos tus recuerdos Sin comer, sin perder tu amor Es más que niega olvidarte Sabes no quiero perderte Te amo mil veces, te amo Saltando, saltando, bailando, bailando Son tus recuerdos que están Matándole a mi corazón Lo peor es que no puedo olvidar La distancia debe esperar Vuelve en mi llanto a caer Abrazándose a mi soledad Mi guita no tiene razón Sin ti yo no sé a tu demor Mi amor Mi amor Tu me recibo mirarte Sabes no quiero perderte Te amo Como si el viento adivinara De la distancia que me embarga Sola y frente a este mundo Sola y con todos tus recuerdos Sin comer, sin perder tu amor Es más que niega olvidarte Sabes no quiero perderte Te amo mil veces, te amo Te amo mil veces, te amo Como si el viento adivinara De la distancia que me embarga Sola y frente a este mundo Sola y con todos tus recuerdos No me recibo perder tu amor Es más que niega olvidarte Sabes no quiero perderte Te amo mil veces, te amo Agua, bella